Ya salió, ya salió, ya salió la luz pública, ya salió la luz pública, tigre en reparo. Vino por eso, por el tuba, vino por el tuba, metimos a Ubal. No te sabes, es más de Maseya, tómpe, por la fin de la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes también tienen fibrocas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, miren, eso no me importa. Sí, eso no me importa. No me importa. ¿Ya eres bueno? Sí, sí, no me importa. Me voy a juntar, es en serio.